Una tormenta solar potencialmente desastrosa podría afectar a todo el mundo, causando estragos en las redes eléctricas y los equipos electrónicos, según lo han advertido esta semana varios expertos consultados por medios británicos. Hua P. Kaluntama, jefe de la Oficina de Meteorología de la Agencia Espacial Europea, afirmó en declaraciones a D.D.I. Express que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuando la Tierra se enfrentará a una tormenta solar potencialmente peligrosa. Luntama recuerda que las erupciones solares a menudo van acompañadas con un fenómeno conocido como eyección de masa coronal, OCME, una explosión en el campo magnético solar que arroja miles de millones de toneladas de plasma solar al espacio. Según el científico, estos fenómenos representan el mayor peligro de todos, ya que son capaces de dañar los instrumentos electrónicos de la Tierra. Todo el mundo se verá afectado según Luntama, durante mucho tiempo, hemos tenido suerte, pero si se produce una gran eyección de masa coronal, su impacto estimado sería de unos 18.300 millones de dólares tan solo en Europa. Nadie siquiera intentó hacer una estimación del costo mundial. Si hay una gran erupción solar, todo el mundo se verá afectado, asevera el científico. Tom Bogdan, experto del Centro de Predicción del Tiempo Espacial de Estados Unidos, también explica que las tormentas de este tipo pueden resultar especialmente devastadoras hoy en día en comparación con las que se producían siglos atrás, pues afectan a tecnologías avanzadas que influyen prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas. La preocupación aquí es que, si la radiación de una erupción solar golpea la Tierra, puede noquear a los satélites, interrumpir los teléfonos móviles y otras formas de comunicación, alerta, por su parte, Brian Gainsler, astrofísico de la Universidad de Toronto, citado por The Daily Star.